...del Ministerio TIC y de Brigada Digital. Una vez fueron seleccionados, tuvimos una votación digital a través de nuestra página de internet www.premiummovilizaciondigital.co en donde recibimos, quiero decirles a todos ustedes, más de 105 mil votos. Esa fue la manera en como quedaron seleccionados los ganadores. Sin más preámbulo, entonces vamos a nuestra primera categoría. Las voces y opiniones de las personas en las redes sociales se han convertido en un aliado a la hora de luchar y hablar de un derecho básico como lo es la salud. Y son Viernes Zombie Campaña contra el Zika. Numeral Cirugía Segura Ya, Brigada de Inclusión Digital Amazonas 2016. Y el ganador es Cirugía Segura Ya. Invito al escenario a Lorena Beltrán, quien es la líder de esta iniciativa. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.